Vivo aquí en el sitio de los Guavos, de la parroquia Sisao, me dedico a lo que es la crianza de pollo, la agricultura y en cierta ocasión me sentía un poquito apretado por la falta de... el sector económico es el que principalmente afecta en estos negocios y sentí la oportunidad de poder acceder a esa ayuda y me acerqué. Con FASES prácticamente me abrieron las puertas y fui muy bien recibido y muy agradecido, lógicamente con su personal porque me brindaron su apoyo no solo financiero, sino con asesorías técnicas de acuerdo al emprendimiento que necesitaba el crédito para invertir. Por lo que yo gracias a eso pude acondicionar los galpones y seguir adelante con el proceso de crianza de los aves. Además de ser una institución financiera, es una institución que incentiva el emprendimiento en el sector rural de las personas que quieren concretar su proyecto, no solo financieramente, sino mediante capacitaciones que te innovan estrategias para poder sacar adelante un proyecto, para que te brindan estabilidad, confianza para poder trabajar. Y eso es lo que a todo emprendedor le facilita. Son detalles pequeños, pero que te incentivan bastante en lo que es el sector productivo. Te ayudan a concretar un proyecto con la ayuda de ellos en su asesoría y financieramente. Con fases he subido, he subido en mi negocio, en mi proyecto se han concretado. No al 100% porque me falta bastante, pero bueno, hay que seguir trabajando. Es bueno tener una mano amiga, como quien dice, en mi proyecto. Y gracias a Dios sigo trabajando con ellos y espero poder seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.